¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en... Cháganla chicos, vamos a continuar con Unknown King o como se llame, porque nunca me acuerdo el nombre. Así que nada, vamos a ver qué onda. Ya no me acuerdo qué estaba haciendo, la verdad, en el último episodio, así que voy a un poquito recordar. Creo que revisé todo eso, revisé todo lo de allá, revisé todo lo de acá, revisé todo lo de ahí, revisé todo lo de abajo y me aparecieron este ascensor donde me lleva a otro sitio. Yo creo que voy a subir a la superficie a ver si es que venden algo o hay algo nuevo, porque la verdad que hace tiempo que no subo ya y me gustaría, tal vez, bajar y tratar de matar a la Mantis. No sé si pueda, no creo, es difícil, pero... No perdemos nada intentando, la verdad que... La verdad que, bueno, hay que intentar para ganar, si no, no ganas. Puedes perder también, pero es parte del... Tengo la cara completa, sí, tengo la cara completa. Eso me da otro corazón, bien. Entonces vamos a, de nuevo, no me importa gastar, acuérdense que ya tengo esta plata hace mucho tiempo. Y tenemos esta otra parte, que tampoco me importa gastar, porque también tenemos plata hace mucho tiempo. Entonces, eso es una llave, que probablemente me pueda servir, tendría que empezar a investigar donde, donde me acuerdo que vi una. Creo que... Me dice que con este Charm voy a hacer posible, que me encanta como pegar con la cuestión, con ese Charm voy a poder empujarlos lejos, ¿ok? Entonces, ahora, lo interesante de esto es que... Tengo que acordarme donde verga estaba... ¿A dónde verga estaba esa hueá? No me acuerdo. Porque esa llave... Probablemente... Es de algún sitio que yo he ido. No me acuerdo. Espero que este tipo tenga algo que venderme, la verdad que hace mucho tiempo que no tiene nada. No tiene nada, una mierda. Me caí. Voy a entrar a la gente. No me acuerdo si es una tienda. Pero no. No me vende nada, absolutamente nada. No tiene nada para mí. Es una maldita puta. Entonces, esta llave... Pensemos, pensemos. Esta llave podría estar... No en el Crystal Peck, ni cagando. No en el Subterráneo Royal Godway, no. Pero sí... Tal vez, ¿ah? Tal vez en esta zona, en Ancestral Mount. O en City of Threats. Esos son como los dos lugares que yo creo que podría estar. El lugar para abrirse, ¿verdad? Yo tengo esos dos sitios como... Que pienso que sí. Entonces, igual me dieron un ore. O sea, me dieron algo. Debería bajar para que refuercen nuevamente mi... Mi cosa esta. Mi golpe. Porque ya... Lo podría reforzar. Necesitaba un ore. Que no es mucho, la verdad. Yo creo que... Por lo menos para allá no hay nada. O sea... En serio. Más o menos... Acordándome, ¿ah? Tal vez estoy equivocado, pero... Más o menos... Acordándome... Por aquí abajo, yo creo que es. Ok. Voy a bajar. Ahora me siento más fuerte que antes. Definitivamente estoy más fuerte que antes. Aunque lo que me vendieron no me da más fuerza. Ojo. Lo que me vendieron simplemente es como... Una llave. Una llave. Que... 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 Pero me... Me intriga. Porque yo creo que está por allá abajo. Si no está ahí, está en... En la ciudad que les dije. Esos son como los dos sitios que podría esperar que esté. Ahora, me gané un corazón más. Eso es genial también. Entonces, podría igual... Podría, tal vez, ganar la mantis. Tal vez. Tal vez. No tengo idea. Estoy como que... Hablando por hablar. No... No sé. Pero ya tener un corazón más es... Más genial. Entonces no es para arriba. Es para abajo. Para abajo. Todos para abajo. Así que voy a... Seguir bajando. Ah, me pegó. Fue la perra. Eh... Entonces, creo que... Podría ser acá. Podría ser acá. No estoy seguro. No me acuerdo. Voy a tomar este... Para guardar. Y no... Si muero, no irme tan lejos. Pero es más arriba. O sea... Indiviamente me equivoqué un poquito. Más allá. Más acá. Entonces, este tipejo lo puedo matar. Se pegó. Se pegó, no. De nuevo, man. No puedo creerlo. Es una estupidez mía. Y... Tal vez. Tal vez. Tal vez por aquí. Por aquí, tal vez. No. No. Si no es acá es en el otro sitio. Estoy seguro. En serio. Estoy más que seguro. No sé si es en las alcantarillas. Parece que había también un sitio donde no podías entrar. Es tan grande que... Pero yo sé que... O sea... Sé que en el... Sé que en el... ¿Cómo se llama? En el... La mantis no es. Sé que en el lado verde tampoco es. Lo sé. Sé que en el... En el Crystal Peak tampoco es. También lo sé. Acá acuérdense que... Era un desafío súper difícil. Entonces... Porque yo ya he revisado todo. O sea, he revisado prácticamente todo. O sea, si no es aquí... Tiene que ser en el otro sitio. Ahora. Antes de irme de aquí. Quiero investigar algo. Claramente. No quiero irme ya. Inmediatamente. Tal vez me vende algo. No sé. Bueno. Ni en medio. Este tipo ni me hace caso. Voy a ir a mejorar igual mi cuestión antes de irme de aquí. Definitivamente. O sea... No acaso... Acá no se mejora. Así que... Pero... Lo tengo que ir a mejorar. Muy cerca de acá. Y ahí me voy a la ciudad de esa perdida. Que creo que es ahí. Estoy más que seguro que es ahí. Estoy solamente revisando por si acaso. Fuese acá. Pero no... No me acuerdo que fuese acá. La verdad. Y también puede ser la alcantarilla. Ojo. Tengo esas dos dudas. O la alcantarilla. O la ciudad. Son como mis dudas también. Posibles lugares donde podría entrar esa llave. Sobre todo en la ciudad. Ese es como el sitio que más... Digo... Será ahí. Será ahí. Será ahí. Es como el sitio que... No sé. Más dudo. Estos bichos siempre me pegan. Pero ahí arriba no puedo ir. Así que... Como que... Es como lo único que no he podido revisar. La verdad. Y estaba... No sé por qué crece acá a rato. Aquí no es. No voy a ir. Así que... Vámonos. ¡Wow! Que la cagué. Me quitaron. No pensé que me iban a quitar las otras. No importa. Bueno. Vamos a irnos acá. Aquí no es. Aquí voy a... Quiero bajar donde está el resting ground. Voy a ver el mapa bien ya. Porque aquí hay un lugar donde yo quiero ir. Sí. Que es acá. Tengo que bajar. Estoy... Ahora en este momento estoy aquí. Entonces tendría que probablemente... Volverme y tomar el... Ferrier. Del bichito ese que te transporte. Igual para no bajar mi cantidad de plata. Sí voy a... Cuando ya termine el episodio. Voy a seguir sacando. Para tener 22.000. 22.000. 22.000. Todo el rato. Porque probablemente más adelante. Hayan cosas más caras. Y es lo que yo creo. Igual te vas a ir enfrentando... A peores... O sea... A peores... Cosas. Por decirlo así. Era saltar. Pero no me puede hacer nada. Aquí no me puede hacer nada. Yo creo que en el próximo episodio voy a... Enfrentarme a la Mantis. Por ahora quiero... Llegar donde les dije. Y ver lo de la llave. Por ahora voy a sentarme ahí. Es bueno que me hayan vendido... Queen Station. No, es... Es este. City Storm. ¿Cuál era ahora? No me acuerdo. City of Threads. 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 Debe ser esa. Debe ser esa. No estoy tan seguro. Pero debe ser esa. Así es esta. Es bueno sentarse para evitar que si mueres volver a tener que subir y todo el tema. Esta es la ciudad. Ah, esta es la ciudad. Ya. Entonces. Si esta es la ciudad. No, si ya no hay nada. En realidad. Es que no me acuerdo como les digo. Es como. Que por momentos voy acordándome. Y voy diciendo. Ah, ok. Esto es acá. Esto es acá. O no. Porque. Uno se va olvidando. Que no crean. O sea. Te acuerdas de las ciudades. Y más o menos sabes lo que hay en esa ciudad. Que es lo que me pasa a mí. Y yo más o menos sé lo que hay en una ciudad. Y más o menos deduzco. Y digo. Bueno. Aquí yo creo que sí. Sí hay algo. ¿No? Una deducción nada más. Pero. No necesariamente tengo que acordarme del sitio. Ahí me pegó doble. Doble vez. Ahí la cagué yo. Porque bueno. Yo la cagué. Voy a ir a cagué yo. ¿No? Ahí no. Bueno. Acércate por favor. Aquí. No le conviene. Porque. Ahí está atrapado. Y cuando. Como no me puede llegar la lanza. No. Nada que me puede hacer. Entonces. Solo por curiosidad. Voy a meterme por aquí. Es como. Para bajar. Y después puedo subir. Sí ahora mismo. Quiero reforzar mi arma. Creo que ya tengo lo que me pidió. Que fue. Era como un iron. No sé cuánto. Al Fungal Waste. No voy a ir. Porque tampoco es allá. No. No es allá. Estoy seguro que no es allá. Estoy bien. Estamos bien. Me acuerdo que aquí siempre me costó. Bajar. Por estos tipos. En serio. Era como. Realmente pesado. Estos tipos. Realmente. Más antiguamente. Hasta el día de hoy me molesta. No les puedo decir que no. Porque igual siguen siendo. Pesados. Bastante pesados. Pero. Ahora aunque sea. Ya les gano un poco más rápido. Y eso es un poco más. Ya más simple de ganar. Pero antes era como que. Ah Dios santo. ¿Por qué me tengo que enfrentar a ellos? Yo no sé por qué. Hay esos carteles. Es como. Muy raro. Y aquí está la entrada a la ciudad. Que ya todo el mundo conoce. Los que han visto por lo menos los episodios. Y voy a bajar. E irme para allá. De este tipo. Aunque como hace tiempo que no. O sea no hace tiempo. Pero es un buen tiempo. Hace no sé. Una semana que no juego este juego. No me acuerdo completamente. O sea no me acuerdo completamente de todo. ¿No? Porque por momentos digo. Pero. ¿Estaba ahí? O no estaba ahí. Pero como está marcado. Sé que está ahí. Pero es como. Es como. Eso es lo que. Lo que me entra la duda. ¿No? Ahora fíjense. Aquí me marca. Debería estar aquí. O sea no debería haber ningún puto problema. Ni nada. El que refuerza las armas. Es el que refuerza las armas. Escuchen que se escucha. Escuchen que se escucha. Escuchen como se escucha. El sonido de su. El herrero. Estoy seguro que ya puedo. ¿De pie eso? Eh sí. Entonces ahí me fuerja. Más. Y con eso voy a pegar. Aún más. Me habían dado solamente una. ¿Qué me pide? Es que quiero hablar con él de nuevo. ¿Qué me pide? Entonces ahora tengo que traerle dos pedazos de eso. Del iron. Que es como la piedra esta para poder forjar. ¿Ok? Dos pedazos y te la forja. Ahora me dice que está más fuerte que antes. Así que supongo que debería pegar más. Más fuerte obviamente. Entonces ya no estaba tan mal ahí. Ahora tengo que irme al otro lado. Vamos a ver cuántos golpes ahora le puedo. Lo mato. Parece que son dos o tres golpes. Antes eran como cuatro o cinco. Este bichito ya siempre va a ser uno. Porque ya no. No va a cambiar. La cantidad de golpes que le voy a dar. O sea. Él ya es débil de por sí. Así que. En un comienzo tal vez. Sí. Era pesado. Ok. Dos golpes. Es mucho menos. No sé cuánto será ahora a él. Dos golpes igual. No me acuerdo cuántos golpes eran. Uno. Dos. Tres. Ok. Tres golpes. No eran dos. Entonces ya estoy casi con el tiempo. Espero llegar. Donde digo que es. Creo que es arriba. Si no es por acá. Aquí no es. Si no es por acá. No sé. No sé. No quiero vender nada. No quiero vender absolutamente nada. No me interesa. Qué gordito. Tranquilo. Claro. Mucho más rápido. Definitivamente. Entonces voy a ver. Porque aquí hay algo más. Que yo probablemente no vi. O probablemente acá está lo de la llave. No sé por qué nunca vi esto. O lo vi. O no sé si lo vi la verdad. No sé si lo vi. Pero como que no está marcado hacia arriba. Tal vez lo esquivé. Porque era muy fuerte para mí. No. No sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero acá no hay nada. Un poco raro. Qué estupidez Solo por querer tirarle Como el chorrito ese Fíjense que es lo mismo Es lo mismo que está abajo Solamente que esto es por arriba No tiene nada del otro mundo Yo pensé que era algo diferente Pero no Solamente es como Podría subir por ahí En vez de De darte toda la vuelta Yo creo que es acá Creo que es acá Estoy con esa certeza de que Probablemente sea acá Me pegó Siempre me pega Siempre me pega A pesar de que igual soy más fuerte Y todo lo que tú quieras Pero el tipo Me pega Igual es fuerte No deja de ser fuerte Ahora si me pusiera la otra gema Los mandaría a volar Supuestamente Supuestamente Eso es lo que pasaría Cada vez me cuesta menos Llegar a lugares Donde antes no podía llegar No me pegó No importa Uh Este de ahí Es bien raro que me pegue Pero bueno Ya me pegó Así que nada que hacer Oh wow Y este sí que me pegó No le pegué No puedo creerlo Y murió al tiro Por ahí no es No No por ahí no es Y no voy a bajar Así que voy a Quiero seguir subiendo Porque creo que es para arriba Creo que es para arriba Porque para allá Si no me quedo caído Como una muralla Me pegó Que maldito Cuando me pegan No le saco mucha Mucha nada O sea Como que pierdo más vida Que sacarle alma Y esto es una silla Yo creo que es más Arriba aún En serio Pienso que es más arriba No es por acá Es por el otro lado Ven que cuando sí le pego bien No El tipo no No logra pegarme más O sea No logra sacarme nada más Más bien yo le saco más Ven ya me acordé Creo que es acá ¿Lo podré matar más rápido Este tipo o no? Oh parece que sí Parece que Al mejorarla O sea Al mejorarte esta cuestión Mejora bastante La verdad Me impresiona Porque antes Si me demoraba mucho más Creo que es acá En serio Creo que es acá Si creo que es acá Esta es una puerta Que Que no tenía la llave Yes Si Era acá No sé por qué Hay un jefe Se los dije No quiero morir Así que Wow No me digan Que es bastante fuerte Weón En serio No esperaba Que fuese tan fuerte Para nada Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser Por el video Y ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo El video Compartan el canal Y ya los veo pronto Ya saben Es cosa de la vida A veces se pierde A veces se gana Y eso más que todo chicos Voy a recuperar mi alma Y los veo en un próximo episodio Con mi alma pura Así que eso Aprende la campana arriba Cuídense ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú?